Hola, quería enseñaros esta versión de pícaros que hemos preparado para tabletas Tabletas basadas en Intel, no en ARM, como esta que está basada en un Core i3 Es un Acer P3, bueno que tenía instalado esta porquería pero se lo hemos desinstalado por supuesto Y veis que carga super rápido y os voy a enseñar un poco como lo hemos dejado Para que sea usable pícaros en esta tableta Este modelo en concreto tiene un teclado, un teclado bluetooth que se activa aquí detrás Dejando pulsado un botón unos 5 o 6 segundos Y luego aquí, pues le decimos, activamos el servicio de entrada Y ya una vez que está detectado ya podemos utilizar este teclado de forma normal Y bueno, veis que se puede controlar todo de forma táctil Podemos abrir programa, podemos controlar las ventanas Podemos hacer esto por ejemplo, o para restaurarla con 4 dedos, para arriba, para abajo Incluso si lo damos para la izquierda, podemos seleccionar entre ventanas O el pellizco este con todos los dedos, para cerrar los programas que tengamos Hemos dejado el escritorio como si fuera una carpeta normal En concreto este es caja, el que usa mate Y bueno, el volumen, que lo hemos puesto aquí bastante gordo para que no haya problemas El control de la intensidad de la luz Que podemos oscurecerlo para ahorrar batería, apagarlo Volverlo a encender Y bueno, el navegador también Está preparado para que podamos controlarlo todo con los dedos Con dos dedos controlo la lectura También puede usar el pulgar, aquí, que también es cómodo Y para seleccionar texto, pues simplemente cogemos Seleccionamos lo que queramos Y con dos dedos también, el clic con dos dedos haría las veces del clic derecho De ratón Copiar Pegar En cualquier sitio Y Bueno, nada más Solo quería comentaros esto Vamos a subir una imagen Y para que la valoreis El que quiera Y nos comentéis A ver que tal os parece Venga, hasta luego Venga, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!